Yo soy Andi Caballaneda, soy programador informático y profesor de formación profesional. Ahora vamos a explicar qué es la auditoría. La auditoría es la capacidad de analizar cualquier cosa que se ha realizado en una base de datos. Saber si se han realizado consultas, qué privilegios han utilizado, los roles que se han empleado, así como los usuarios que se han conectado a la base de datos y cuándo tiempo han estado conectados. Normalmente es necesario para realizar un control de la seguridad de la base de datos, ya que puede ser que un usuario sea conectado sin tener los privilegios necesarios o incluso que un usuario haya usurpado la identidad de otro usuario. Es importante para encontrar brechas de seguridad y localizar fallos que se hayan producido a la hora de realizar las conductas de la base de datos. Los roles para realizar una auditoría, en primer lugar, pues debemos tener una serie de privilegios para poder auditar. Tenemos que decidir qué es lo que se audita de la base de datos. Se puede editar objetos, se puede editar tablas, se puede editar inicios de sesión, todo lo que se quiera. Indicar cuántas veces se va a realizar la auditoría, se puede realizar durante 10 minutos, 5 minutos, media hora, cada 15 minutos y indicar cuándo se realiza. Pues se realiza hoy a las 3 de la mañana, pasado dentro de 15 días o lo que fuese. Y bueno, si queréis saber más sobre auditoría y cómo realizarla, pinchar en el siguiente enlace del curso intermedio PLSQL para conocer más.